Hola, hola. Quiero compartir con ustedes que desde hace un tiempo estoy tratando de bajar de peso, pero la verdad se me ha hecho un poquito difícil conseguir una dieta que pueda seguirla. Y he estado haciendo actividad física por algunos meses ya y no he visto absolutamente nada de cambio, porque no he cambiado mi alimentación y muchos de nosotros ya sabemos que para bajar de peso solamente el ejercicio es un 20%, todo lo demás es la comida. Y yo sí he estado, no es un gimnasio, pero he estado yendo a un lugar donde hacemos ejercicio, pero no he visto ninguna diferencia durante, yo creo que unos 4 o 5 meses tengo yendo. Entonces voy a, estuve mirando videos, opciones, preguntando qué puedo hacer para bajar de peso sin hacer mucha dieta, sin hacer mucho sacrificio de comer. Y encontré mucha información, muchos videos del ayuno. Hasta doctores lo recomiendan, que es muy bueno, que se usaba hace muchísimos años. Muchas, muchas cosas buenas. En realidad el 90% de las cosas son buenas. Y decidí intentarlo. Mañana empiezo. Deseenme suerte. Pues yo la verdad no soy una experta en esto. Apenas lo voy a intentar. Por eso no puedo darles mucha información. Pero si ustedes buscan ayuno intermitente, les va a aparecer muchísimos videos. Y lo que a mí me convenció de tratarlo es que encontré como unos, no sé, podría decir 10 videos de doctores certificados. A mí no me consta, pero ellos dicen que sí, que es muy bueno. Que todo lo contrario, que nosotros pensamos que es malo no desayunar, o no comer temprano, o no comer mucho. Que es exactamente lo contrario. Que te ayuda mucho para tu salud. Y pues para mantener un peso saludable. Entonces, bueno, lo voy a intentar. Abril 8, 7.29 de la mañana. Y ayer domingo a las 6 de la tarde fue la última comida que di. Voy a tratar de hacer el ayuno de 16 horas. Entonces tendría que ser a las 12, perdón, a las 6. A las 6 de la mañana serían 12 horas. Pienso hasta las 10, 6, 7, 8, 9, 10, 4 horas más. Serían 16 horas. 145. ¿Ok? 145. Veamos en una semana cuánto bajé y si, o si bajé algo. Hoy hace una semana que empecé el ayuno intermitente. Fue el 8 de abril. Y aquí tenemos lunes, abril 15. Exactamente el lunes pasado. Pesaba 145. No recuerdo las onzas, pero veamos. 142.2. La verdad yo esperaba pesar mucho menos, pero bueno, porque pasé hambre. Entonces, aunque no hice una dieta exactamente, no controlaba, por ejemplo, dieta rigurosa. Lo único que hice fue comer comida normal, tratar de comer porciones más pequeñas. Y siempre respetando las 16 horas de ayuno. En el ayuno solamente tomaba agua, café o té. Obviamente sin crema y sin azúcar. Bueno, veamos la próxima semana cuánto, cuánto es lo que voy a estar pesando. Ok, es lunes 22 de abril. Van a ser las 2 de la tarde porque en la mañana no me pude pesar. No pude, andaba la carrera con los niños en la escuela. Bueno, veamos. Bueno, como ya miraron, la primera vez que me pesé pesaba 145 libras con una onza. La segunda semana, perdón, la primera semana de dieta o de ayuno, en este caso, estaba pesando 142.2, casi 3 libras. Y ahora pesé 141.5, menos de una libra solamente. Ah, yo quiero pensar que fue porque el sábado empecé bien, pero en la noche comí ya tarde. Tendría que ser hasta las 6 de la tarde, como todo, como todos los otros veces que lo estuve haciendo, era hasta las 6 de la tarde. Pero el sábado, la verdad, no tuve tiempo de comer temprano, andaba ocupada haciendo unas cosas. Terminé comiendo como hasta las 9 de la noche. Entonces, supongo que esa es la razón. Y también porque ayer fue día del conejo, día de Easter. Entonces, pues, hicimos carne asada, comimos pastel. Y, pues, yo creo que eso no me ayudó mucho. Porque, aunque fue antes de las 6 de la tarde, pero la verdad es que sí comí todo el día. Y, bueno, yo solamente les quería compartir mi experiencia y ya ustedes deciden si lo quieren hacer, si lo quieren intentar. Lo único que les voy a decir en contra es de que los primeros 3 días tuve bastante hambre. De hecho, el primer día, pues, tenía hambre, ¿verdad? El segundo día, como no comí mucho el primer día, el segundo día ya me dolía la cabeza. El tercer día me dolía la cabeza. Pero ya el cuarto día y los días después estuve muy a gusto. También otra cosa que les quería decir, no necesariamente fui al gimnasio. Pero lunes y viernes tengo una clase como por una hora, que es una clase de baile, de zumba, más bien. Y de martes, miércoles y jueves. Si es una clase como de ejercicio. No es un ejercicio muy pesado, pero al mismo tiempo es una actividad física. Entonces, yo supongo que por la actividad que estuve haciendo, pues, me hubiera gustado perder más peso. Porque la verdad se me hizo un poquito, 4 libras nada más en dos semanas. No sé, juzguen ustedes. La verdad yo, pues, yo hubiera querido perder más, ¿verdad? Pero ojalá que de menos no la recupere. Y, pues, no sé. No sé, a lo mejor, la verdad hoy, pues, sí. Y también empecé a comer ya después de las 10 de la mañana. La verdad no sé segura si continúo haciéndolo o no sé. Pero bueno, en estas dos semanas bajé 4 libras. Y ustedes decidan, ya les dije que sí pasé hambre los primeros tres días. Pero después ya no, la verdad estuve muy bien, muy a gusto. Estuve haciendo actividad física y lo bueno es, ¿bajé 4 libras? ¿Quién no quiere bajar 4 libras? Me falta aún más, ¿verdad? Pero bueno, es su decisión. Ustedes digan si se quieren arriesgar a hacerlo. Bueno, espero que se animen y se animan. Ojalá y que les vaya bien, que les resulte. Nos vemos en el próximo video.